Hola mi gente, Donian Guerrero aquí con una edición de Colectiva Definitiva y aquí estamos en la casa de un gran jugador, vamos a ver quién es Bartolo Nosotros escuchamos que usted tiene una colección muy interesante, muchísima gente ha hablado de eso y nosotros queremos ver lo que usted tiene, enséñanos lo que tú quieras, pero vamos a verla ¿Y qué es lo que más tú te recuerdas de ese día? Lo que más siempre uno recuerda es que uno pasa bien siempre con todos los muchachos que están con uno ahí vacilando y más ese día ya recuerdo bien bien que era un tío de Cepel que creo que fue ese año o el año siguiente que fue campeón ¡Wow! Déjame ver, déjame ver qué más tú tienes aquí abajo, enséñame los otros que tú tienes Esos son cosas de la esposa mía, ella fue el que me guardó todo eso, haciendo como yo subí para Gran Vería y todo así, la tierra toda en oro y de gente Está Cleveland, y ahí pasé en ese Chicago y eso, después pasé a Boston, de Boston pasé a Nahar, a Nahar vine a Yankee otra vez Sí Allá fui a Oakland, de Oakland vine a los Mets, después vine a Atlanta, Texas y Minasota, son las últimas cuatro camisetas de Yankee Y entonces, cuando tú comenzaste, ¿qué edad tú tenías? 20 años 20 años Mi primer jugador de Gran Vería en Anahar, cuando salí a pichar ese juego salí nervioso, para mí eso era algo bien, bien grandioso Y entonces aquí, Montreal, háblame de este equipo Ah, en Montreal fue cuando me cambiaron de Cleveland para Montreal, ni en 2002 me cambiaron Esa fue un año bueno para mí, que ahí gané, gané 10 con Cleveland en la PD4, gané 10 con Montreal en la PD4 En la misma manera en la que él se saca en la mía, él no es muy fácilmente intimidado Dime, ¿por qué tú guardaste esto? Eso me lo regaló Adrian B3, aquí es el día de la madre, el de los padres, el día de los militares Aquí yo veo la camiseta más importante que hay aquí, háblame de esto, háblame de los Mets O sea, los 3 años que pasé con los Mets, para mí fueron maravillosos, para mí No, ese año fue un año histórico para nosotros y es que todo el tiempo, éramos unidos, pero ya cada quien cogía para su habitación a pensar a lo del otro día O sea, que uno no jangueaba así como mucha gente piensa, ¿no? Sí, enfocado siempre, así Tuve el tiempo, tuve el tiempo bonito también con muchos, con muchos equipos Papi quería que yo me retirara con Cleveland, porque ese fue el equipo que me dio la oportunidad Y, pero fue como papi me ganaba, en el corazón no se mueve Sí, vamos a seguir por aquí entonces, ¿qué tú dices de esta camiseta? De Barribón Barribón Barribón, que yo he sido el único pitcher que me he ponchado 3 veces en juego Ah, es verdad, yo no sabía eso Y lo más duro, Barribón Fernando Que me tocó pichar un día después que murió No Y yo no quería Es verdad Wow Yo toqué gritos, es porque Eso, 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 es algo muy fuerte Muy fuerte que pasó ahí Y el palo, cuando tú diste el palo, no está aquí, ese bate Oh, drives one, deep left field, back goes Upton, back near the wall, it's out of here, Bartolo has done it, the impossible has happened Lo voy a hacer porque yo les voy a escribir Míralo ahí El bate, que Bartolo Colón dio ese espectáculo monrón Cuando yo iba a perder el me lo bate, yo pensaba que era un señor que yo estaba viviendo Porque para mí fue algo increíble No, no, yo me imagino Y aquí, ¿qué bate es este que tenemos aquí? Eso me lo regaló a Tuve cuando fue, creo que fue el Champions Bates Eso me lo regaló a Pujol para los Tremijen Y me dijo, ¿cómo me lo van a mandar los 700? Yo le dije a Maitra jugando contra Aftesa Le dije esa noche que él la iba a sacar Y me mandó el bate así mismo Llega uno de esos me lo regaló a Matsuzaka El otro me lo regaló a Tuve Y ese me lo regaló a Maitra The oldest player in Major League Baseball to hit a home run for the first time Is Bartolo Colón, who's 42 years old Un Guinness World Record, un campeón eres tú Por eso, cuando yo estaba bajando por aquí yo vi unos tickets de la Serie Mundial Que yo creo que lo estoy viendo ahí Luego, ahí damos de recuerdo Y entonces, esta yo creo que esa es la tuya No, yo tenía que ser más rápido Ajá Es que la experiencia fue bien buena para nosotros Ya después que vino Zepeda Ajá Pero tenemos, tenemos un chance de llegar lejos Que Iban a jugar con Washington y ganábamos los tres Juegos Iban a Miami y ganábamos los tres Juegos Iban a Philadelphia y los tres Juegos O sea, de Serie, Serie Entonces ahí, en ese momento, ustedes dijeron Venga, es de nosotros Ajá No el campeonato, pues, sino la Serie Mundial Sí Bueno, Bartolo, muchísimas gracias por todo Esto fue algo espectacular Que yo, imagínate, yo nunca he visto algo como esto Y gracias, Bartolo Y gracias, Bartolo